Enredo en la gente quisiera tener más de un corazón Para pagarle al pueblo por ese cariño, por todo su amor Yo no soy especial, tú igual que todo, vivo de ilusiones El día que me muera, les dejo de herencia todas mis canciones Al igual que todo, me gusta vestir chiste y con sombrero Y echar piropos a la mujer linda, a la mujer que quiero No soy menos ni mal, soy igual que todo, soy hombre de pueblo Tengo que presumir si todos nos vamos al mismo agujero El día que me muera, pinta en una raya, gallo en el panteón Y escriba mi nombre junto al de mi madre en un corazón Yo no quiero lujo ni la ceremonia de un gran señor Y que me acompañe la gente del pueblo como bendición Al igual que todo, me gusta vestir chiste y con sombrero Y echar piropos a la mujer linda, a la mujer que quiero No soy menos ni mal, soy igual que todo, soy hombre de pueblo Tengo que presumir si todos nos vamos al mismo agujero El día que me muera, pinta en una raya, gallo en el panteón Y escriba mi nombre junto al de mi madre en un corazón Yo no quiero lujo ni la ceremonia de un gran señor Y que me acompañe la gente del pueblo como bendición Y que me acompañe la gente del pueblo como bendición Yo no quiero lföis que todo, soy hombre de pueblo como bendición Gracias por ver el video.